Los grupos vulnerables que son blanco de mayor discriminación y violencia en Guerrero son el LGBTQI+, las mujeres indígenas y las afromexicanas, de acuerdo con el diagnóstico elaborado por la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales y la Universidad Autónoma de Guerrero. Marisol Alcocer Perulero, coordinadora de la Maestría de Estudios de Violencia y Gestión de Conflictos de la Facultad de Derecho de la UAgro, explicó que la discriminación y violencia se cometen a nivel psicológico, físico, sexual, económico e incluso patrimonial. Alcocer Perulero está encargada del proyecto nacional prioritario en pro de mujeres indígenas y afromexicanas de Guerrero, el cual arroja también que el acceso a la justicia de mujeres de la Costa Chica, La Montaña y Acapulco es desproporcionado. Y eso es lo que señalamos que tiene que ver con los racismos. ¿Por qué? Porque las mujeres no tienen cercanía, tienen que caminar ahora sí que cuatro horas, tienen que andar por caminos partidos y eso es lo que viven las mujeres indígenas. Eso es racismo, pero como vemos, poder acceder a la justicia tiene que ver con estos elementos estructurales de racismo. Dijo que para garantizar la estabilidad de los grupos considerados vulnerables, se requiere emprender campañas de sensibilización entre la sociedad, así como revisar las políticas públicas dirigidas a estos sectores. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!